Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 187 del manga de Dr. Stone que sin duda fue un capítulo genial debido a que por fin vamos a comenzar a ver los enfrentamientos ya que si como lo había dicho anteriormente Kaseki aún necesita tiempo para poder completar la medusa y obviamente para darle tiempo necesitan enfrentarse a Stanley y su equipo y este capítulo justamente es el inicio del combate pero bueno ahora si ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y como recordaremos en el anterior capítulo se nos reveló que el equipo de Senku ya sabía la ubicación de Stanley gracias a François y Suika pero a raíz de esto Gen llega muy asustado ya que empieza a decir que debido a que François y Sandia fueron capturados habrá cierta persona que intentará ir por ellos sin ninguna duda y si Gen se refería a Kohaku pero ella sale corriendo antes de que Gen pueda detenerla revelándonos así el nombre del capítulo que es Cyberguerrilla y es así como se nos revela que a pesar de que lo que acaba de hacer Kohaku es bastante peligroso aún así es lo mejor que pueden hacer ya que como lo dije Kaseki aún no puede hacer funcionar las medusas por lo que necesitan darle tiempo y esto solamente se puede hacer sorprendiéndolos con una guerra de guerrillas y es así como pasamos con el equipo de Stanley los cuales se encuentran siguiendo el rastro que habían dejado François y Suika al momento de irse de la aldea y esto nos demuestra lo sorprendentes que son ya que Suika comenta que apenas si se notan sus huellas por lo que les sorprende mucho que puedan seguirlas y mientras los militares se encuentran siguiendo este rastro vemos como es que Kohaku logra interceptarlos debido a que gracias a la ubicación que les habían dado de los enemigos y su aguda visión es como logró encontrarlos pero vuelve a darse cuenta de su habilidad ya que dice que no hay ni un solo punto ciego por lo que no importa como intente atacar ellos la verán y justo en ese momento cuando parecía que Kohaku podría entrar en desesperación llegan su casa y Hyoga y ellos comentan que están muy sorprendidos de que Kohaku no se haya balanzado sobre los militares pero bueno una vez que estos dos llegan nos damos cuenta de que tenían preparada una especie de trampa la cual se había elaborado anteriormente para intentar distraer al equipo de Stanley ya que se nos revela su funcionamiento y se nos dice que ellos lograron grabar un disparo pero que este se escuchaba demasiado débil además de que se nos revela que incluso en la vida real a veces no se graban los sonidos reales de las olas para proyectarlas sino que realmente se graba un sonido parecido para que suene más familiar es por esa razón que en vez de grabar un disparo real deciden golpear una botella contra un plástico para que así suene parecido pero ellos se sorprendan pero bueno al mezclar este sonido una y otra vez provocan que los militares piensen que están en una emboscada y vemos la rápida reacción de estos ya que comienzan a atacar al punto en donde se escucharon los disparos además de que otro equipo sale en dirección a ese lugar en ese momento Kohaku se sorprende ya que piensa que los han descubierto pero Tsukasa explica que no es así ya que se nos comenta que el objetivo de los disparos se quedará en su lugar luchando para centrar su atención por otra parte el resto flanqueará al enemigo para poder sorprenderlo y es justamente lo que están haciendo no es porque se hayan dado cuenta de la posición de estos tres y al darse cuenta de esto Kohaku dice que entonces tienen que aprovechar para salvar a Suika y a François aunque lamentablemente se nos revela que no pueden hacer esto ya que antes necesitan destruir su equipo de comunicaciones ya que se nos dice que podrían utilizar al equipo que se encuentra en la ciudad del maíz como rehenes y es por esa razón que no pueden interceder hasta quitarles la forma de comunicarse ya que si logran esto habrán ganado definitivamente pero bueno es así como nos encontramos con el equipo de Maya si anteriormente le habían nombrado la Niki del Dr. Zeno pero bueno aquí está su nombre el cual es Maya pero vemos como es que ella era la que iba liderando el equipo que fue a atacar pero en ese momento nos comenta que no está segura del por qué o que tal vez sea por su instinto de campeona nacional de lucha libre femenina que los ha encontrado ya que si a pesar de que en un principio no sabía la ubicación de Kohaku, Tsukasa y Hyoga y se había visto engañada aún así logró averiguar su verdadera posición pero bueno lo importante de esto es que se nos da una escala del poder de Maya ya que si ella dice que tiene el título de campeona nacional de lucha libre femenina por lo que al decir esto la verdad es que nos damos cuenta de que realmente es alguien que temer pero bueno ahora que Kohaku, Tsukasa y Hyoga ya no tienen a dónde escapar dicen que en esas circunstancias la muerte es segura pero eso no significa que deban quedarse de brazos cruzados mientras les disparan ya que antes de morir podrán destruir el equipo de comunicaciones y al final de esta increíble frase Kohaku menciona que jamás habría imaginado que los tres llegarían a pelear juntos dejándonos de esta forma con una increíble escena en donde vemos a estos tres preparados para luchar a muerte ya que si no existe ninguna otra escapatoria algo importante que comentar de esta escena es que se nos había dicho que tanto Tsukasa como Hyoga se encontraban aún heridos eso debido al disparo que les había hecho Stanley en capítulos anteriores pero bueno en esta escena no aparentan tener algún tipo de vendaje o algún tipo de herida en los hombros por lo que ciertamente parecería que ya se habrían curado aunque más que nada puede ser que para este momento a pesar de ya haberse curado aún no están en óptimas condiciones ya que de cierta forma podríamos decir que tuvieron que descansar un tiempo para que se recuperaran de su herida pero bueno el capítulo termina diciendo que comienza la batalla y mostrándonos a Maya y dos militares contra Tsukasa, Hyoga y Kohaku por lo que si el final de este capítulo es espectacular y la verdad es que yo desde el comienzo de este arco tan pronto como apareció Stanley y Maya ya había propuesto su combate y la verdad es que esperaba que si sucediera por otra parte ahora si ya vamos a analizar un poco más respecto a esta pelea y el quien yo pienso que podrá enfrentarse a Maya primero que nada esta parte del equipo de Stanley está solamente conformada por tres personajes los cuales son Maya y dos militares que realmente no se conocen por lo que si va a ser un combate de 3 vs 3 y lo que yo pienso que pasará es que estos dos militares se van a tener que enfrentar a Tsukasa y Hyoga esto lo digo ya que como mencioné tal vez estén un poco debilitados aún debido al disparo que les hizo Stanley a pesar de que ya no se les vea la herida como tal por otra parte si lo que yo pienso es que el combate más importante en esta pequeña pelea va a ser el de Maya vs Kohaku en primera instancia sé que parecería algo desnivelado debido a la increíble fuerza que va a tener Maya pero se me ocurrió que esta pelea podría representar un poco la pelea de David vs Goliat y al pensarlo de esa forma la verdad es que tengo muchas expectativas sobre este combate y más que nada esto lo digo debido a la increíble velocidad que tiene Kohaku y a diferencia de esta puede ser que debido al peso de Maya y a su fuerza corporal se mueva más lento que ella ya que si al transcurso de la serie a pesar de que han habido personajes que obviamente superan en fuerza a Kohaku no hay ni uno solo que logre compararse a su velocidad a pesar de que la vimos pelear contra Kirisame pero en este punto su vestido le impedía moverse con facilidad por lo que si a pesar de que es muy obvio que Kohaku va a ser superada en fuerza aún así tiene su velocidad la cual le ayudará a enfrentarla por otra parte como sabemos hubo un pequeño entrenamiento en el barco entre todo el equipo de combate por lo que puede ser posible que Tsukasa le haya enseñado un poco a Kohaku sobre cómo enfrentar a alguien más fuerte que ella y bien otra cosa muy importante es que a pesar de que Tsukasa y Hyoga en este momento no van a tener una pelea muy resaltante ya que como dije estos militares más que nada son personajes de relleno aún así van a terminar enfrentándose a Stali por lo que una vez que ya analizamos un poco sobre todos estos combates pienso que es muy probable que uno de los tres termine herido de muerte ya que de cierta manera aún tenemos la petrificación y puede que a pesar de que uno de ellos esté a punto de morir será ahí justo cuando se active la petrificación y se logre salvar pero obviamente provocaría un momento de tensión muy genial esto lo digo debido a que a lo largo de todo Dr. Stone siempre que termina un arco alguien termina herido de muerte por ejemplo en el primer arco fue Tsukasa el que se encontró en esa posición y después en el arco de la isla del Soyuz o en el arco de Ibara vimos cómo es que fue Ginro el que se encontró en esta situación por lo que no descarto la idea de que en este arco pase lo mismo dándonos así la posibilidad que uno de estos tres termine en esa situación yo descartaría Tsukasa porque como ya dije a él le sucedió esto en el primer arco por otra parte solo quedaría Hyoga y Kohaku y el que yo creo más probable es a Kohaku debido a que posiblemente se iba a derrotar a Maya pero al encontrarse con Stanley puede que él sí la hiera de gravedad provocando así que solamente queden Hyoga y Tsukasa para enfrentarlo y esto más que nada porque quiero ver la pelea de ellos dos versus Stanley además de que sería muy desgarrador ver a Kohaku en esta situación pero bueno con eso hemos terminado el análisis de este episodio espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios cuáles son sus teorías respecto a los combates que se vienen pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye